Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi mamá, me regaló cinco minuticos. Uy, nos cortó la grabación porque ya se va. No terminamos de grabar. No me demoró nada, simplemente salgo. ¿Sabes que me van a regañar a mi mamá? No terminó conmigo porque ya se tiene que ir. Sí. Sí, no te lo juro que sí. Y así, súper rápido. Hombre, me van a regañar. ¿Pero te regañan porque sales con nosotros? No, porque si yo que la contraté, ya se va. Lo único que tiene un contrato, ya se va. Sí, si no, sí, con todo el gusto.